bienvenidos a peletoy ya somos más de 2000 coleccionistas en el canal así que primero antes de comenzar con el vídeo les queremos agradecer a todos los que se suscriben y ven nuestros vídeos ya que de esa forma nos ayudan a seguir creciendo cada día un poco más ahora sí vamos con el review de hoy el pasado 4 de enero se estrenó en cines la nueva película de illumination patos o también conocida como migration en otros países del mundo nosotros ya fuimos a ver la peli y nos gustó bastante es una peli muy graciosa ideal para ir con la familia a reírse un rato para el estreno de la peli cinemar hoitz lanzó un combo especial llamado combo patos que trae un vaso temático de la peli más un balde grande de pochoclos el combo tiene un costo de 6.900 pesos argentinos pero si sos miembro cine fan te puede costar un poco menos canjeando algunos puntos y obviamente nosotros no íbamos a ir a ver la peli sin antes comprar este nuevo combo para tener el vasito bueno ahora que ya estamos en casa vamos a hacer un pequeño review del vaso para que lo puedan analizar antes de ir al cine a comprarlo como pueden ver este vaso a diferencia de otros que han salido antes es bastante simple pero lo más lindo obviamente es que tiene a toda la familia de los patos en el contorno del vaso la tapita es de color negro y se abre de esta forma y listo en realidad no hay mucho más para decir ya que el vaso tampoco fue un producto tan llamativo como otros coleccionables que lanzaron anteriormente hubiera estado bueno que llegue el vaso que lanzó cinemark en brasil ya que ese estaba muchísimo más copado pero igualmente a pesar de eso estamos felices con la compra de hoy y bueno eso fue todo esperemos que les haya gustado este vídeo mostrando el nuevo vaso de patos lanzado por cine marc hoy en argentina si les gustó el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para ver más vídeos de todas tus colecciones favoritas y no te olvides de comentar si te gustó la peli y si también te compraste este vasito gracias y hasta la próxima